este vídeo puede puede que sea un poco polémico porque yo sé que muchas personas están escépticos a este protocolo de bitcoin cash pero yo estoy súper optimista comienzo con esto mi gente esto no es asesoría financiera esto es simplemente mi opinión yo digo de que todo inversionista criptográfico aunque sea debería de poseer una moneda de bitcoin cash porque por la lógica de que bitcoin cash tiene el mismo suministro máximo fijo de bitcoin que es de 21 millones de monedas mi gente usted si está escéptico debería de cambiar su opinión y solamente llamar almacenar una sola criptomoneda de bitcoin cash puede suceder lo mismo que sucedió con bitcoin que se disparó la luna y yo considero de que lo mismo va a suceder con este protocolo esta es una versión mejorada de bitcoin vigente el fundador y el creador de este protocolo simplemente lo creó como un sistema de efectivo electrónico de persona a persona y ellos pretenden convertirse en dinero global sólido con pagos o transacciones más rápidas que las de bitcoin los cargos por la transacción ellos le llaman micro comisiones porque porque ellos cobran centavos por las transacciones y utiliza la misma privacidad de bitcoin tiene una alta capacidad de transacciones porque porque ellos agrandaron los bloques de la red ok el bloque de bitcoin es del grande de un megabyte y el bloque de el grande del bloque de bitcoin cash es de 8 megabytes y por esa razón puede procesar más más transacciones más veloces y un volumen más alto que el de bitcoin mi gente yo considero de que todo el mundo debería de poseer una moneda una moneda de estas en su portafolio criptográfico y esa es mi opinión ahora vamos a discutir el gráfico y luego vamos a pasar a la tabla de excel de esta manera es que luce la gráfica de bitcoin cash y estoy utilizando las velas semanales quiero dejar claro de que yo no estoy diciendo de que bitcoin cash va a superar a bitcoin y nada por el estilo que simplemente estoy diciendo de que simplemente por el hecho de que cuenta con el mismo suministro máximo fijo de bitcoin yo considero de que debería ser una cripto moneda de que tenemos que tener en nuestro portafolio criptográfico por si acaso sucede lo mismo que sucede con bitcoin de que va a alcanzar los los cinco los seis dígitos mi gente todo es posible en el mundo criptográfico y por lógica mi gente habemos casi 8 billones de personas más en el mundo y solamente existen o pueden existir 21 millones de monedas de bitcoin cash mi gente esta gráfica que está aquí se las estoy enseñando de esta manera porque aquí nos enseña desde su hay sido inicio coin offering que quiere decir el ofrecimiento público inicial de la cripto moneda y voy a destacar esta área de aquí para que ustedes vean yo estoy seguro que muchos de ustedes conocen esto esto que sucedió aquí fue obviamente ese ese fomo que ocurrió para invertir en esta cripto moneda y cada vez que yo veo velas de este de esta índole de esta manera yo cojo miedo rápidamente porque porque no hay ningún tipo de soporte no hay ningún tipo de resistencia pueden ver esta subida lunática para llamarla así y ahí cuando yo veo eso ya yo ahí temo tengo miedo porque esto se le conoce como el robert ben f lo que quiere decir es como ese elástico que cuando sube hasta su máximo de la misma manera cae boom y eso fue lo que sucedió aquí a esto se le llama en el mundo de las inversiones el robert ben f el efecto de la goma elástico elástica ok mi gente nos vamos a enfocar en la realidad en lo que estamos ahora con bitcoin cash de men de men un segundito lo que arreglo esto aquí miren mi gente porque yo estoy optimista con bitcoin cash por esto también vamos a compararlo con bitcoin y cada vez que bitcoin sube miren lo que sucede también bitcoin cash sube mi gente cuando ocurrió esta zona de que bitcoin registró su all time high su máximo su precio máximos registrados bitcoin cash llegó a cuánto a los aquí no lo puedo ver llegó a esta área pero déjenme quitar esto rapidito para que vean cuando bitcoin cash se unió a la subida drástica de bitcoin llegó a los mil 645 dólares mi gente ya sabemos de que cuando bitcoin sube drásticamente se trae consigo la manada de las criptomonedas que mi gente quiero ver cuánto ha retrocedido desde este precio que registró ha retrocedido un 90% normalmente cuando uno invierte en estas criptomonedas se pueden invertir cuando ya perdieron casi el 90% porque ellas van a recuperar ese precio y normalmente lo superan mi gente yo considero de que bitcoin cash debería de estar en un portafolio criptográfico con una sola moneda no tome tanto riesgo mi gente una sola moneda vamos a destacar varias áreas de interés que son las que a mí me gustan bien mi gente tan sencillo como esta miren yo considero de que bitcoin cash puede bajar a los 112 dólares se puede ser el nuevo soporte porque miren aquí tan sencillo como esto esta es la área de soporte de bitcoin cash si nos vamos a la historia mi gente cuántas semanas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 casi nueve semanas y luego ahí fue que se fue a la subida ok esta área de aquí está bien interesante para mí voy a destacar otra más ese día sería más o menos también un segundo sería más o menos por aquí como los 160 160 dólares en un corto plazo bitcoin cash posiblemente esté descansando en la área de los 160 dólares pero yo considero de que puede bajar a los como les veo aquí a los 113 dólares mi gente esto es lo que yo considero que puede suceder ok en esta área la historia eso es lo que nos está revelando ok so vamos ahora a la tabla de excel en el cual podemos profundizar un poquito mejor y no se me duerman con bitcoin cash mi gente ya ustedes vieron déjenme déjenme incluirlo de nuevo para que ustedes vean lo que sucedió cuando bitcoin se elevó y registró ese all time high también se llevó consigo mismo a bitcoin cash ok vieron aquí en esta área de aquí subió hasta allá arriba mi gente está buenísimo vamos a quitarlo nuevamente y ustedes van a ver que registró los 1.642 dólares que ese es el precio que vamos a estar utilizando en mi tabla de excel quiero compartir este dato con todos ustedes yo hice una investigación rapidita de google y google dice de que en américa del sur hay una población de 440 millones de hispanos mi gente ok esa es la población en américa del sur y no estoy contando américa central el caribe américa del norte y el viejo todo el mundo si nos unimos todos por probablemente somos un billón de personas hispanas que habitamos en este mundo mi gente porque comparto estos datos con ustedes de la población mi gente si nos unimos mi gente y comenzamos a invertir en este protocolo recuerden solamente hay 21 millones de monedas este protocolo puede hacer muchísimas personas hispanas en millonarios mi gente yo considero de que bitcoin cash es el bitcoin de los pobres mi gente dicho eso es el precio actual de bitcoin que es de 187 dólares el registro un all time high sintético que por eso no estoy utilizando la hora que fue de cuatro mil trescientos treinta cincuenta dólares cuatro mil trescientos cincuenta dólares está un aproximado en esa área pero como fue sintético yo no lo voy a utilizar no quiero utilizar ese aquí el que yo voy a utilizar fue el que les enseñe la gráfica de las velas semanales que fue de mil seiscientos cuarenta dólares que registró un market cap de 31.2 billones de dólares mi gente que quiere decir esto quiere decir que si usted invierte este precio usted está invirtiendo con un descuento del 89 por ciento que no está nada mal mi gente y como les dije bitcoin cash cuenta con el mismo suministro máximo fijo de bitcoin de 21 millones de monedas monedas de circulación está más del 90 por ciento en circulación que es de 19 millones de monedas estoy utilizando el pero el tam hay que yo considero que fue el más natural que fue el de mil seiscientos cuarenta dólares y lo que estoy es duplicando lo y multiplicando lo por él las monedas de circulación nos da el market cap este precio por estas monedas es igual a este market cap este precio por estas monedas nos da a este market cap este market cap que está aquí es simplemente multiplicando este precio por el suministro máximo fijo nos da esto y así sucesivamente ok mire mi gente no tome tanto riesgo compre solamente una moneda este es mi consejo usted tiene que hacer su propia investigación y usted decide con esa asesoría financiera mi gente si bitcoin cash vuelve a su el tam hay el tam hay que yo considero que fue más natural es bien sencillo usted invierte solamente 187 dólares la inversión inicial y va a obtener una sola moneda está buenísimo ya usted tiene una ganancia de 777 por ciento y si lo tenemos en dólares sería de mil cuatrocientos cincuenta y tres dólares ganancia más inversión sería obviamente de mil seiscientos cuarenta dólares luis yo quiero más monedas voy a invertir mil dólares vamos a decir eso miren lo que sucede con mil dólares ya la ganancia entonces sería de siete mil setecientos setenta dólares ganancia más inversión sería de ocho mil setecientos setenta dólares vamos a poner aquí la inversión inicial de 187 dólares porque voy a jugar con los números mi gente vuelvo y repito yo no digo de que bitcoin cash va a ser superior a bitcoin pero si bitcoin alcanza un market cap de varios trillones de dólares que eso sí va a suceder por lo menos 10 trillones de dólares ese es mi análisis y si eso sucede bitcoin va a tener un valor de casi medio millón de dólares y créanme mi gente yo veo muy fácilmente de que bitcoin cash puede alcanzar los 13 mil dólares o los 26 mil dólares vamos a utilizar este ejemplo precios futuros de 13 mil 120 dólares miren qué belleza y qué tal si usted se lució jajaja se emocionó y invirtió mil dólares miren esto mi gente si bitcoin cash alcanza este precio de 13 mil 120 dólares si usted invirtió mil dólares y usted quiso obtener 5.35 monedas la ganancia sería de 69 mil 160 dólares qué tal si bitcoin llega a los 26 mil dólares por moneda 26 mil 240 dólares boom 140 mil dólares es la ganancia más inversión pero la ganancia en dólares sería de 139 mil 321 dólares mi sugerencia es vamos a irnos más humildes usted toma su propia decisión que si bitcoin llega a los 26 mil 240 dólares si usted hizo una inversión solamente de 187 dólares como yo le sugiero a las personas que mantengan una moneda una moneda solamente esta ganancia es de 26 mil 53 dólares que no está nada mal mi gente mente que ustedes piensan de este análisis déjenme saber su opinión en el área de los comentarios vuelvo y les digo mi gente en la unión está la fuerza nos vemos en el próximo bendiciones éxitos y beat beat